¿Estás curado? Agua, se cae de gripa. ¿Quién se gripa? ¿Quién tiene gripa en estos tiempos? Me dan mis brazos. ¿Dónde cayeron? Ahí hay... Andes de aquel lado. Por aquí. Hay uno, pero... No, este mamón me mató. ¿Estás arriba? Sí, pensé que era tú. Anda, el carro. Se lo bajaron, se está reviviendo. Lo maté, lo maté, lo maté. Menos 23. Sin nada. Y eso. No, traigo buenas armas. Es el problema. Yo tampoco. Ahí es lo que hay, ahí es lo que hay. Nada. No. Tu compañero se redespliega. Tengo uno arriba, viene siguiéndome. Ahí está, ahí está. Agua, agua, agua. Destruido. Usa el mapa para cazar al resto. La cabarecita anda del otro lado. Sí, viene por el túnel. El foco a B de respuesta enemigo. El huevo del otro lado. Que arma? Ya viene cayendo y trae armas. Como, como es posible? Tírame ese el... Contra y BB, el lésbio. Estás perdiendo terreno, adelante. Sí. Estación de suministros, enemiga desplegada. Guardián, silencio y desplegado. Caí otro por la tienda. ¿Qué? Oh no. Eh... Los drones nos robaron la información. Recuperemosla. Ya se fueron estos perros, va? Ya están muertos todos. Me doli una panza. ¿Por qué? No hay nadie allá. Ya viene una entrega de armamento. Sí. A ver si nos matamos de arriba. Entrega de armamento aliada en camino. Están cayendo pendejos. Están cayendo pendejos. ¿Por qué? Cayó un mento aquí. Y... no, mira, me salió. No apareció. Vamos a contra o lo que... Dios. A ver otras armas, porque ese no me está gustando. Ah, esa no, esa no era. Ahí está. Ah, bueno. No hay más payasos. El deber llama. Muerto otro. Amigo, vale amigo. Están muertos. Creo que me pegaste la gripa. ¿Quién tiene gripa? Aguas, aguas, aguas. Aquí. Hay otro por la marca roja. En otro hogar. Bájelo, bájelo, bájelo. Ahí está. Mátalo amigo. Ya le pegué yo. Hay otro ataque por la tienda, ¿no? Creo. No sé. Vamos hacia arriba. Me están viendo. De alguna, de alguna, me están viendo. Vamos hacia ahí. Tienes gente probable en la casa azul. Acaba de caer un pinche perro por ahí. Techo, 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 techo. Deja el abajo. Deja el desventa de todo. Ahí yo tiré un pinche... El sniper en la, en la puerta, abajo. Yo tiré. Primer piso. Yo tiré un... Un este... Tires un precisio, ¿no? Sí. ¿Puede ser? No, ese no era. Era un precisio. No, el que fue hace rato. Oh. No, no sé. Es que... Según yo lo tiré. Y si no me lo contó. No, no, no. Vamos, 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 vamos. Ya, vamos. Es pinche, como es una hora tarde. Estábando en el techo, se me hace, ¿no? Dejando munición. Sí. Acá atrás, acá atrás, acá atrás. Por ahí viene. Cayendo. Bueno, va la buena. Líquidación activa. Se redujeron los cursos en la estación de suministros. No pierdas de vista los contratos de mayor valor. Vale más la pena. Ahí, ahí sí le pegué, ahí sí le pegué, ahí sí le pegué. Péguenle, que van a pegar. Control. Sniper. ¿Dónde? En control, ahí arriba. Me rompió las flinques. Está en el techo, está en el techo. Por ahí. Tienes los cursos. Sí. 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 Tienes los cursos. Sí. No hay nadie Que va a subir No que si pues Aquí estamos Que compre un reventabunker o un Suibi Si me alcanza para los dos No se, lo que quieras Un millonario yo, vamos a la Esta no ¿La torre esa? El farito A ver si me alcanza para algo De nuevo Y me hubiera comprado un pinche Un revividor No traigo Yo si Yo te curo Si es que no me matan Cruza 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 No, voy a guardar mi reventabunkers Para lo importante No hay nadie 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 Ataque aéreo aliado en la zona Tienda, tienda, tienda que yo No hay nadie Dejalo Que compre el perro O que haga lo que quiera Buena Tienda No hay nadie No, no hay nadie No hay nadie Ahorita se van a morir esos, vas a ver Sí, me loco Ah, la mierda Quebré uno de prisión Ah, en la casa de la... Sí, sí, sí Sí, me hubiera guardado mi reventamunkers Nos van a agarrar cruzando estos perros El gas está avanzando ¿No? Lo mejor es ir a la zona segura, hay mucho terreno que recorrer Están abajo ellos Techo Quedan nueve, sigamos presionando Ahorita no te vayas ¿Por qué? Tenía un pinche desintoxicador Ahorita no te vayas No te vayas No ganas El gas se está aproximando La zona segura está lejos de esta ubicación Sigamos avanzando, rápido Está arriba, está arriba, techo, techo, techo ¡Munición aquí! Ah, no Ahí donde Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo Sí, ahí donde llegaron Dumas Aquí hay un kit ¿Qué querías? Ah, no lo vi Arriba no hay zona Sí Ah, la Berta Aquí era el revienta, pinche Pepas No Échate placa, échate, no traes Sí, tengo otra Tengo humo, tengo humo, eh No sé a quién le pegué Pero le pegué Arriba no hay nadie Estamos bien aquí, arriba Estamos, está, está arriba, está arriba, está arriba No, estoy bien Acá Buena Qué parra, madre Yo no hice nada porque pensé que iban a estar arriba Llegamos a la caja Un minuto Un minuto ¡Heγø! Un minuto Un minuto ¡Farga! ¡Farga, enemiga! Quédate Qué buena, qué buena Qué buena No la robaste Qué robaste Bien, esto�� Sigue llegando Mejor larguemos de aquí Un minuto Lo caigón Quédate Gracias por ver el video.